La pandemia no solo ha derivado en nuevos casos de enfermedades mentales, sino que las personas que ya padecían algún trastorno han presentado un gran deterioro. Nadie es ajeno a una realidad que puede tocarla cualquiera. Vamos a hacer un diagnóstico de cómo está la situación aquí en Canarias con Miguel Tomé. Es vicepresidente de la Federación de Salud Mental de Canarias. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y también saludamos a Flor González, que es usuaria también de esta federación. Flor, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí a ambos. Bueno, hablamos de una situación que no sé, Miguel, también como psicólogo, a lo que te dedicas, la habrás notado, esta pandemia que todavía con la que seguimos conviviendo, no solo ha venido a agravar esos trastornos que algunas personas ya padecían, sino que algunas han derivado en estos trastornos. Sí, sí, sí. Yo creo que la pandemia lo que ha hecho es, obviamente, generar un contexto de incertidumbre de desajuste y de, bueno, de situaciones ansiógenas y depresivas que ha puesto encima de la mesa algo que era normal, que ya ocurría, pero que en este caso se ha incrementado, ¿no? Y en Canarias encima con una situación en la isla de La Palma que quizá ha multiplicado por dos o por tres lo vivido en el resto. La realidad es que en este momento la salud mental está encima de la mesa, está encima del debate, está encima de la opinión de la sociedad, cosa que es muy importante porque, fundamentalmente, lo habéis presentado perfectamente, ¿no? Es un problema de todos, no es un problema de aquellas personas. Que le puede tocar a cualquiera, ¿no? Por supuesto. Por muy fuertes que nos sintamos a veces en nuestra vida, posiblemente nos pueda tocar, ¿no? Es que el cómo nosotros convivimos o nos relacionamos con nuestros contextos y cómo emocionalmente lo vivimos o lo afrontamos, obviamente la vida es compleja, el río de la vida no es un río panmanso, es un río que tiene caídas y tiene a veces situaciones de remolinos que hay que aprender a nadar, ¿no? Y no es fácil hacerlo cuando el contexto de las situaciones, en este caso motivo de la pandemia, generando tal nivel de incertidumbre en ámbito laboral, personal, relacional, bueno, todo lo que hemos vivido todos y ha puesto encima de la mesa la necesidad de abordarlo de manera integral, que creemos que es lo importante de nuestra federación. Deseas, Miguel, que la salud mental se ha puesto ahora sobre la mesa. Hay un plan nacional y hay de salud mental, también aquí hay uno en Canarias. En ese sentido, ¿cuál es la radiografía que se hace, por ejemplo, aquí en Canarias de la situación de las enfermedades mentales? Bueno, yo creo que estamos avanzando, avanzando, siempre empleamos la palabra en la federación desde nuestra perspectiva de asociaciones, que mayoritariamente atendemos a las personas con un trastorno de salud mental, de que necesitamos mejorar, necesitamos mejorar fundamentalmente, especialmente en la detección y en la atención. Es decir, bueno, yo creo que todo el mundo tiene claro que si tenemos todos un problema de salud mental, tenemos que abordarlo de manera mucho más multidisciplinar para que no generen un trastorno futuro. Y tenemos un trastorno, tenemos que abordarlo de manera integral para normalizar la situación de las personas que cuidamos, que cuidamos con esos problemas de salud mental. Hablas de prevención, de atención y sobre todo de luchar contra la estigmatización de personas que sufren trastornos mentales. Flor, eres una de esas personas que lucha contra esa estigmatización a la que se enfrentan, ¿no? Sí, yo gracias a Dios estoy trabajando, mi cosa está normalizada. Yo lo sufrí porque tuve una enfermedad, pero gracias a Dios la superé y estoy trabajando, estoy bien y muy contenta. Habla de enfermedad, de superarlo, no sé hasta qué punto, es verdad que se dicen enfermedades mentales, pero tienen que ser considerados como tal enfermos, personas con trastornos. Hablamos de personas que tienen un trastorno que afecta a sus relaciones personales. Porque quizá la forma de dirigirnos a ellos no es la adecuada, Miguel, y tendríamos que empezar por ahí. Bueno, bueno, es que... Pero todo para romper ese estigma del que estamos diciendo, ¿no? Claro, porque yo... Es importante lo acabas de decir, ¿no? Porque tenemos que... De hecho, somos personas que cuidamos y personas normalizadas. Que tienen que tener su desarrollo integral en todos sus planos. En el plano de emociones, en el plano de familia, en el plano de pareja, en el plano laboral, en el plano de vivienda, en todo aquello que tú y yo y ella y cualquier ciudadano tenemos como normal. Y eso creo que es importante, ¿no? Y efectivamente, en eso hay muchísimo que hacer. Muchísimo que hacer, no solamente desde lo que ha hablado con el estigma, sino de cómo desde la administración generamos su bienestar social para que mejore su calidad de vida. Y yo creo que, creo, quiero que Flor sea hoy una historia de superación, ¿no? Una lección de que se puede salir, de que se puede mejorar. De hecho, dice Flor que se encuentra trabajando, pero ¿cuántos problemas te habrás encontrado a lo largo de tu vida o de otros compañeros o compañeras como tú, no? Sí. Muchos compañeros. Sí, pero que bueno, que han sido también muchos tropiezos en la vida que te pone la gente, ¿no? La sociedad alrededor. La gente siempre, la sociedad alrededor nos pone un estigma, nosotros tenemos que avanzar. La salud mental es una... Sí, tienes una necesidad básica, el hecho de que ser prioritario, sobre todo en las instituciones a la hora de que la salud mental tenga un papel preponderante. Pero se puede salir, ¿a que sí, Flor? Sí, claro que sí, sí. Y trabajar y volver otra vez al mundo normal y yo qué sé, es que tú lo mires desde una perspectiva y después lo miras desde detrás y dices, pues es así. Hay muchas personas que se tienen ansiedad y no saben cómo demostrarlo y después dicen, pues no, hay que... O sea, que la ansiedad está ahí, todos van a dar un momento en nuestra vida, hemos sentido ansiedad, pero estamos ahí. Pero claro, quizá la forma de tratarlo, de atacar la ansiedad, no se ha necesitado, no se ha contado con los profesionales necesarios, porque quizás nuestra atención primaria no estaba preparada para ello. Con una pastilla no se soluciona todo, también existe la psicoterapia y no sé hasta qué punto todo eso está al alcance de cualquier persona que pueda tocar la puerta pidiendo ayuda, ¿no? Bueno, yo creo que el gobierno de Canarias está haciendo un esfuerzo por generar equipos multidisciplinares que entiendan que la medicación, siendo necesaria, necesita complementos en lo que sería la salud global integral de las personas. Y en eso se está avanzando. Hay un problema porque no hay personal y luego hay que cambiar el modelo, en algunos casos, modelo adaptado y focalizado en la persona. Al final lo que importa son las personas y las personas tienen... tenemos graves desigualdades en razón de dos variables importantes en nuestra comunidad autónoma. La primera razón del género. Las mujeres tienen muchas más desigualdades y peores determinantes en salud mental que los hombres en Canarias. Y la segunda razón de la isla de residencia. No es igual la atención en salud mental en una isla capitalina que en una isla no capitalina, por motivos obvios, ¿no? Y el ejemplo es la isla de La Palma en la que hay una realidad que se ha vivido que ha afectado muchísimo más a las personas que tenían mayores vulnerabilidades, no médicas ni con medicación, sino de relaciones y de vivienda. Bueno, esto es lo que hemos vivido. Y eso creo que es una de las cosas que en este momento nuestra federación, que englobamos la mayoría de las asociaciones que trabajan en las islas en Canarias, de mano con mano con la administración, queremos mejorar. Y bueno, habrá muchas familias que nos puedan estar viendo, Miguel, que quizás no cuentan con los recursos suficientes o no saben a dónde acudir, simplemente porque quizás tienen una persona en casa con algún tipo de trastorno mental y necesitan que esas personas se integren en la sociedad, formándose y como flor, luego en un futuro, plantearse un puesto de trabajo. ¿Hay recursos suficientes para todas esas personas? Bueno, piensa que el año pasado se han atendido casi 60.000 personas en salud mental en Canarias, de las cuales 18.000 han estado con nuestros recursos. Si una persona cree o tiene él o su familiar cercano a un problema de salud mental, obviamente hay que atenderlo, pero le animamos a que vengan nuestros recursos por un motivo, porque las cosas se comparten. Y las redes de apoyo natural, es decir, compartir sensaciones como madre, como hermana, como pareja, como amigo, con personas con iguales, ayuda muchísimo, ayuda muchísimo a compartir y especialmente ayuda a relacionarse, no solamente nosotros. Creo que en este momento nuestra federación tiene una apuesta muy importante por proyectos complementarios de socialización de manera normalizada, lo que llamamos proyectos asertivos comunitarios, porque lo que queremos es que vivamos todos en comunidad. Bueno, pues nos quedamos precisamente con ese punto y final que has dado, pero bueno, que no sea un punto y final, un punto y seguido. Miguel, porque yo creo que hablar de la salud mental es necesario seguir haciéndolo de cara al futuro y de cara a los próximos meses, porque como digo, está encima de la mesa. Miguel Tomé, Flor González, gracias por habernos acompañado esta mañana en Buenos Días, Canarias. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias por la pensiduría. Muchas gracias. Muchas gracias.